Esto es... Contenido B Y allá va la araña Nos atravesó como si nada Cohetes, calibre 50, ni un raspillo ¿Calibre 50? Ah, la banda Hola Uy ¡Cayó, güey! ¡Cayó, güey! ¡Cero físicamente! ¿Dónde está el resto de su sección? ¡Cayó, sargento! ¡Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor! ¿Marín, le han dado? No, no, señor ¡Entonces escuche! El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar ¡Ya pueden ir calmándose! Porque van a ir con él ¿Qué hay del escárabe? ¡Ya lo hemos hecho en las simulaciones! ¡Son duros! ¡Pero no invencibles! ¡Quédense con el jefe maestro! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Sí, señor, sargento! ¡Gracias por el tanque! ¡Él nunca me regala nada! ¡No! ¡Oh, yo sé lo que le gustan a las mujeres! ¡Hala! Bueno, esa parte la vas a censurar. No, no es cierto. ¿Por qué? No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto, güey, es bromito. Es que es como la canción esta que van a hacer, güey. ¿Cuál? Eh, losa. Losa. A ver, ¿vas a manejar el tanque? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Estoy bien clavos, recorre. Ah. O sea, sí puedo, pero... Pero, ajá. Sí, tío. ¡Ey, yo me quiero sentar! Siéntate, güey. Es como esos chavitos. ¡Miren a gusto! ¡Míralos! A ver, a ver. A ver si me bajan, se bajan, creo. Ah, no. ¡Qué asustísimo me están! Aprovechamos para ver la armadura, amigo. A ver. Ya se veía mejor que en el Halo. No, espera, se ve menos como armadura esta que la del Halo, la otra. Esto es más como un soloador normal, güey. Es que esos son... Esta parte, mira. Esta, aquí, güey, ya se ve el cambio del Halo C a este, güey. Mira, ponle el filtro y miro para allá. ¿Y qué? Pues que ya se ve diferente, güey. ¿Sabes? El Halo C se veía todo choto y ese ya se veía así... Ya con ganas, güey. ¿Qué vas a ir combinando, güey? Ah. No, como quieras, si quieres hacer pierna, ¿no? El Halo C, ¿cuál es para ti? El primero, el combat de Vol. Ah, y le echaron más ganas, ¿qué? Ahí está ese, güey. Sí, sí, sí. No lo hemos utilizado, no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado, pues. ¿Qué está haciendo? Ay, el letero cambia. Mira, mira, mira. El letero cambia. Sí, Dios mío. ¿Bombasa? No, no. No, no. ¿Lleviste la navesota allá? Sí, por eso te digo. Lo que voy a ver es que se ve chido. Ya, ya, ya. Se ve más chido en el remasterizado, digo. No, por eso, pero en el Halo C también se ve bien, pues. No, en el Halo normal. Está en eso, sí. Perdón, ajá, en el original. Sí, date, güey. No puedes, no, no. A ver, aquí voy. ¿Ves ese tubo que sube? ¿Cuál tubo que sube? Ah, sí. Ah, estoy arriba. Ah, ese es el elevador. ¿Elevador para qué? No se ve el espacio, güey. O sea, es que no ves que... Bueno, a ti que te gustan esas cosas. Ni que es muy caro despegar un cohete. Ah, que lo están planeando lanzarlo con una especie de chinguedera que lo gira. No, no, no. No, es que es muy caro, digo. Si sabías que están diseñando algo para que lanzar cohetes satélites sea más fácil y no cohetes satélites. Bueno, sortera. Ah, sí, como una resortera. No. Ya lo veo, eh, ya lo veo. Yo también. O sea, digo, si nada más son satélites y se mueren así a mitad donde pedo. Bueno, ese elevador es para que la gente suba con un elevador normal. Y arriba. Qué bien que me compras, güey. O sea, la gente es más estudiante. Sí, es que dejamos de ser esclavos y pasamos a ser... Sí, perdón. Qué pro. Pero ya no cuenta, güey. Porque ya hay más mundos, güey. Ya no más, ya no, es que nada más hay uno. Viste que ya no son primer mundistas, son... Mundistas, ya. Mundistas. Son mundistas, eh. Estse, nos siguen los cuentas. Azumal. Sí, sí, sí. Mujer, tú Azumal. Este muho... Lo dijiste con alma, güey. Lo dijiste como si lo sentís. Azumal. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Jajaja! ¡Cómo estás tío, güey! ¡Que ya está pedo, güey! Si, si, si! ¿Si te imaginas así las ciudades del futuro, güey? ¡No! ¡Chélelo! O sea, no. Para el futuro, o sea, en... Futuro en daño 2500, pues. ¡Ah! ¿Quién sabe, tío? O sea, el elevador suena bien. O sea, dices... Ponen sus tenaves ya en el espacio. Ya no tienen que bajar. ¿Qué, qué, qué pasa, qué pasa? Fui aquí al pasado, salí muy ahí, pero... ¿No lo puedo arribar? Tirarlo, tirarlo. No lo puedo arribar, güey, tío. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! Pura calidad, güey. Ah, pero lo puedo dejar sin torretas, tío. ¡Esto es alto! ¿Qué tiró ese güey? ¿Qué tiró ese güey? ¿Qué tiró ese güey? ¿El tanque? ¿Le tiraste el frenque tú? ¡Jajaja! ¿Leta trae un tanque o esa cosa? Sí. ¡Jajaja! ¡Qué cagado! Pensé que lo había dropeado, güey. Seguro que estaba pensando. ¿Qué pedo? ¿A poco esos güeyes tienen naves? ¿Tienen, este, perdón, acuáticos? No, no, no. No, no, no. Se quedan dos. Nuevo contacto. Se queda uno. Se quedan dos. Se quedan peces. ¿Tienen tres? Vienen. Cuatro. Sigue avanzando. Vienen otros dos. Yo no creo que me rodeen, güey. Si me rodeen son vulnerables. Sí. Pero no falle. ¿Y qué pedo? ¿Ese güey dijo un flip? El car flip. ¿Qué pedo? Hice un car flip, sí. ¿Qué pedo? Hice un car flip, sí. Como el creeper cuando se unió al Halo Reach. Hice un back flip. Me gustan estas como paredes, güey. Esas madres. No, güey. O sea, te imaginas un güey en Navidad bien y bien pedo y se sale volando. Espérate, ¿por qué se saldría volando, güey? Estamos en la atmósfera. ¡Vola atmósfera! Estamos hasta abajo. Por eso, estamos en la atmósfera. Ah, ah, ah. O sea, la rampa, volando. Ah, ya. Sí, ya. Pero te digo, me gustan estas madres, güey. Me recuerdan así, tipo Blade Runner, güey. Así, bien apocalíptico. Ah, es para agarrar velocidad, güey. ¿Cómo? ¿Crees que hay gente desde aquí? ¿Hay tipo...? Sí. Güey, como se van a la mierda, güey. No mames, mira eso. Ojo, le vuelvo a dar. Ah, ya no. Güey, se van a la mierda muy poco épico, güey. Deberían explotar en el aire. ¿Por qué todo sobrevivió? ¿Qué dispara esta cosa, güey? ¿Frijoles o por qué sobreviven? ¡Frijoles! ¡Lentejas, güey! ¿Abas, qué dispara? ¡Abas! ¡No mames! No te preocupes, Lupaquavila de Corazones de Hierro, güey. Yo le sé las técnicas. Sí, a ver. ¡Vaya! Ah Emperor. No mames, ¿se bajaron todos? Oye yo el foscelero para los marisco. Pero no me vine hasta aquí. Güey, ahí las marisco. ¡Menté las marisco! No mames, eso es mi perspectiva. Yo prometí que el monstruo era salvo, no mames. Y ahí lo diría a alguien. No... Sí, güey. ¿Cómo, cómo? Ah, ya, lo que dice Cortana. No le prometas a una chica lo que no puedes cumplir. Como un Cortana, ¿no? No, no sé, ni quiero prisa. No mames, pues mi marido, güey. Se cayeron de hambre. Vamos a pensar que se bajaron, güey. Les dijimos, ya, nosotros nos armamos. Ustedes no quieren que se bajar. Vamos a imaginar eso. No, no, no. De aquí en adelante, eh. Vamos a estar acá, mira, se bajaron y se subieron a este coche. Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Sí. ¿Cómo me siento? No se murió. Me siento como un loro de un pirata, eh. El pirata acaba dando cañonazos con su pistola esa rara. Ahí va, pero sí, pardón, chico. Ah, aquí hay que bajar. No le diste. Ah, pero se puede que hubiera esa madre. Mira, aquí están, güey, chido. Ah, aquí están, güey. Vamos a ver esa madre, güey. Vamos a ver esa madre. Ahí vas tú. ¿Por qué te hitan así? Esos güey no están muchos para la guerra, güey. ¿Qué escuchaste? Los de Halo 1. Sí. ¿En qué español? ¿Español es de España o español? No me acuerdo. No, en el normal, güey. En España, güey. Normal, normal. Dice, güey, no tiene traducción latina. ¿No pueden hacer asesinatos aquí? No. Sí. A ver, técnicamente lo asesiné, no, pero... Pero no era eso a lo que me referían. No, 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 no. No, 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 no se está... Yo pensé que estaba destruída, güey. ¿Qué? 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 Me atropellaron eso ¿Me atropellaron? Sí, también no puedo No, pero Me chocaron Ahí van otra vez, mira La pinche direccionada Te digo que está bien La direccionalidad ¿Te imaginas, güey? Unos cabrones en la guerra poniendo direccional Voy a pasar para la derecha Así en combate urbano, respetando las señales de tránsito Ya, ya, están en una misión Ahí, se ponen el semáforo y no avanzan No avanzan Está en rojo ¡Ahí! ¡Qué parlo es muy tarde, güey! ¿Qué tal es ahí, güey? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, mami, me maté un... Me maté un marido, güey ¿Por qué? No, mami, me maté un paro ¿Alguien te lo pasa? Me duele el estómago ¿Por qué? ¿No comiste? No comera Solo sigue que come, ¿no? Vamos, pensé que me ibas a invitar a una hamburguesa Concéntrate en los raids, son los más peligrosos Es cierto, me voy a ir por completo A ver cuándo se arma Una salida del burger aquí Con cupones Yo tengo cupones ¿Dónde? ¿Tiene? Sí, güey ¿Y por qué no vamos el 31 o en la mañana? ¿Cómo va? ¿Sabes que tempranito? A las 7 de la mañana aquí en mi casa A las 9, a las 10 vamos el burger Ya todo lo demás ya... Ahí mismo en mi casa Aguante, aguante, aguante Que me subí Ah, nomás No, pero no se puede, ¿no? ¡Ah! Ah, me dejaron uno Mira, ya llegaron ¡Ah, no mames! Eh, culeros, se fueron ¡Viene, viene, viene! Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Aguante, aguante, aguante ¿Se lo va a hacer? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Mira, Hannibal ¿Qué? ¿Qué? ¿El edificio se dice Hannibal? Ah Bueno, chico Por aquí no es, ¿no? Llevamos una vuelta Sí, aquí sí ¿Y qué es el cual es el objetivo? No, no te cuando fuerzas los marinos del centro urbano, ¿ah? ¿Quién sabe? Eh, ah, pues acá, ¿no? No, no No, no Ok Vamos a ver Señor, Sama Pérez Compañera Este momento está por acá Se fue Sama Pérez Creo que me dijo que se llamaba Pérez No escuché bien Eh, mira, 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 mira ¿Quién manda ahora en campo? Incumen A ver Dibadam Supreme Commander Ah, los terminales, güey De esos, Kripper me dijo dónde estaba cada uno en el C, güey, y los agarré Pero aquí sí no sé dónde están, güey Batami es responsable por más de 1.000.000 total casualties Y la falta de aproximadamente 7 planetas humanas Suas fuerzas han derrotado todas las contraintestas de UNSC A la costa de 123 fleet vessels y más de 23.000 personas Y ahora, con la caja perdida ONI y UNSC Strategic AI reportan una confianza de 0% de la confianza Que la nación puede detener Batami a través de los términos tradicionales En la opinión de este investigador Batami es el más peligroso covenante militar en el campo Es un conocimiento común que los covenantes tienen un gran beneficio tecnológico En la UNSC Pero a veces son inflexibles en sus tácticas Esto no es el caso de Batami No podemos prestarle lo que va a hacer después Pero a medida de tiempo, nos preocupamos que Que va a desmantelar todas las fuentes de UNSC Esta recomendación de agentes Esa es la terminación Si la humanidad quiere sobrevivir esta guerra No podemos hacerlo con Batami en el campo No mames No mames Esta cabrón wey No mames esta cabrón wey Ahí Bueno ya sé donde esta el cuarto Ahorita vamos por el cuarto Pero es uno por misión entonces no hay pedo Ay cabrón Improvisación Cuando pedí refuerzos No creí que enviaran un disparate Tenemos problemas Que loco El araña Esa Oh man Muy bien Estamos de mierdas arriba Y eso no es que Ahí mira mira Ah sigue el de esa madre Tienen un Esa cosa para Córrele Córrele wey Córrele 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 wey Puto No nos vio Por acá Por acá Cero por acá Regón Ve 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 No mames no lo vi en Gráfico de plastilina Quería verlo en gráfico de plastilina Ahí está Igual se ve bien Gráfico deienda No me hayan No me hayan Si No me voy a follar No hayan Es una mierda Es una mierda Córrele No hayan No hayan O niñendo Es una mierda Es una mierda Es una mierda No hayan ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Guerra! ¡Corre! ¡Huy bien! ¿Cómo? ¿Todo fácil? No me da, no me da ese inquieto La tengo, la tengo, la tengo ¡No mames! Me morí, güey ¡Excelente! ¡Es que yo le era año! ¡Sí! ¡Alebrita! ¡Eso es, maldito! ¡No! ¡Llegó el pelícano! ¡No se lo evitamos, por cierto! ¡Ojo! ¡Hala, ala! ¡Miranda! 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 ¡No le dejen que dispare, güey! ¡Quieres disparar! ¡No le dejen! ¡Señora! ¡Ruptura del espacio junto a la prueba del objetivo! ¡Va a saltar! ¡Dentro de la ciudad! ¡No hay tiempo, señor! ¡Luz verde! ¡Luz verde para entrar en combate! ¡Ya era hora! ¡Miranda! ¡Rápido! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Sí! 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 ¡Sin resolución del destino! ¡No vamos a perder esa nave! ¡No va a ver! ¡Epújale! ¡Epújale! ¡Ja! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Nos pasen! ¡Vete a la verga! Yo pensé que iba a reventar algo, güey ¡Y no toda la pinche ciudad!